Hola a todos y a todas, mi nombre es Samira Sef y al día de hoy los dejo invitadísimos a que le hagan este libro llamado Bajo la misma estrella, escrito por John Green. Este libro consta de 24 capítulos y 303 páginas. Nos habla acerca de la historia de amor de dos jóvenes adolescentes que se enamoran en un centro de apoyo ya que ellos tienen cáncer y se enamoran ya que tienen los mismos gustos, tienen los mismos intereses. Y en lo personal a mí me encantó mucho este libro ya que nos deja como enseñanzas que tenemos que vivir el día a día al máximo sin límites y bueno, tenemos que disfrutar el momento, el ahora y espero que puedan leerlo, en verdad es un muy buen libro. Buenas tardes Curso, mi nombre es Samira y hoy vengo a presentar un libro que a mí la verdad me gustó bastante leer disfruté del libro y es A mí el niño de la estrella Este, dice Está al revés, se vea el robo en la cámara pero no importa Me gustó porque sale fuera de lo normal de un libro que sería como no sé cómo explicarme pero me gusta la originalidad que tiene del niño extraterrestre que es un niño amable y me gusta eso y que sea bastante interesante porque yo no me gustaba leer libros pero lo leí y este sí me gustó realmente leerlo, lo disfruté bastante y básicamente eso me gustaría que alguien más que le lleve la atención lo leyera porque la verdad es un muy buen libro y motívense nomás eso, recomendable Hola, espero estén todos muy bien mi nombre es Sofía Galvez, soy del segundo medio C y hoy les quería presentar este libro llamado Los Juegos del Hambre escrito por Susan Collins a mí me encantó este libro también los personajes y la historia que sigue yo encuentro que está muy bien escrito y bueno, disfruté mucho leerlo así que quería motivarlos a que puedan leer este libro y muchos más para conmemorar este día del libro ¡Chao! Hola, yo soy Valentina Contreras y en honor del día del libro vengo a recomendarles Red, White and Royal Blue o en español titulado Rojo, Blanco y Sangre Azul la autora Casey McKiston el libro es un romance con temática Enemies to Lovers entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el hijo de la reina de Inglaterra me gustó porque fue una historia muy linda y tierna además de divertida tanto de que me la leí solo en un día es un 5 estrellas para mí y les invito a que lo lean es un libro ligero y muy fácil de leer capaz de sacar de cualquier bloqueo lector a cualquier amante de los libros incluso si no lo eres Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Samir soy profesor de lenguaje en tercero medio y cuarto medio y en esta conmemoración del Día Internacional del Libro bueno, les traigo una recomendación se trata del libro Los Detectives Salvajes del autor chileno Roberto Olaño ¿Por qué se las quiero recomendar? es mi libro favorito me gusta mucho lo recomiendo siempre salió por allá por el año 1998 ya hace bastante tiempo pero lo recomiendo esta vez principalmente porque es un libro entretenidísimo chiquillo tiene tres partes y por supuesto las tres partes hacen alusión al título en la primera parte nosotros conocemos al narrador que nos termina presentando a nuestros protagonistas quienes son todos poetas escritores por allá en México en el año 75 entonces estos poetas invitan a participar de un club de lectura un club literario a nuestro narrador y se embarcan en la búsqueda de una misteriosa mujer llamada Cesaria Tinajero escritora igual que ellos y esta aventura esta búsqueda no les lleva nada más y nada menos que alrededor de 20 años en encontrar a la mujer la encuentran no la encuentran bueno allí la vamos a dejar en suspenso más allá de la aventura de estos personajes protagónicos yo recomiendo el libro también por su estructura por como el autor juega allí con la inserción de distintos otros géneros referentes culturales como el cine la música y por supuesto además nos adentra de paso de esos layos a través de los personajes secundarios nosotros vamos conociendo cómo es la identidad latinoamericana y también distintos regímenes de violencia que se han llevado a cabo como son las dictaduras entonces el libro además de ser entretenidísimo nos mete y nos sumerge en el contexto latinoamericano de una manera bastante profunda nos sirve para pasarlo bien y también para reflexionar recomiendo totalmente este libro de Roberto Bolaño Los detectives salvajes léanlo no lo van a soltar que tengan un bonito día de libro chau chau hola buenos días mi nombre es Josefa Sepúlveda y quería hablarles de este libro que se llama Violet y Finch de Jennifer Nivel bueno este libro me gusta mucho por la trama que tiene y por los temas que toca porque toca temas que son súper fuertes pero además de fuertes son muy tabúes en nuestra sociedad y son muy comunes pasan todo el tiempo todos los días siempre la cosa es que este libro trata sobre la depresión y el suicidio y todo esto lo mete en una historia de dos personas que son los personajes principales y la verdad es que cuenta una historia súper bonita y triste la verdad y si les gusta si les gusta saber de estos temas de la depresión y el suicidio y de cómo lo vive una persona en la realidad esto se parece mucho a la realidad entonces es muy bueno que lo leyeran chau buenos días compañeros me llamo Luciana Caballero y voy a hablarles de este libro Un monstruo viene a verme del autor Patrick Ness bueno a mí me gusta este libro porque cuenta una historia emocionante y conmovedora ya que nos habla de las dificultades de aceptar una pérdida este libro también trata de un niño y su madre enferma y el monstruo que viene a visitarle todas las noches bueno yo le recomiendo leer este libro y también buscar historias de acuerdo a sus gustos porque encuentran de todo tipo y su madre enferma y su madre enferma mystica y su madre enferma